Y me da mucho gusto porque ya no quiero regresar. Ya no quiero regresar porque no quiero regresar. Quiero estar más con mi mamá. Quiero recuperar todo ese tiempo perdido que no la vi, que no estuve con ella. Y ya no quiero que trabaje. Y ahora yo voy a trabajar, aunque no me gusta trabajar en esa granja porque pues no. Pero si ella quiere yo lo voy a hacer. Y ya fui a meter mis papeles y ya me dijeron que sí me lo van a dar porque tengo una buena hoja de servicio. ¿Te retiras como capitán? Como capitán. Y todos me felicitan. ¿Ganaste alguna medalla en la guerra? No. Nada. Pero todos me dicen que, y muchos están ahí y platican y dicen cosas. Y yo quisiera que sí, que vieran a ver si es cierto que, que es tan fácil como ellos dicen. Ahí sentados desde el escritorio, pues todo se puede. Y dicen, no, es que yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho el otro. Y yo les diría, saben qué, pues a ver si es cierto, hubieran ido desde aquí cualquiera. Y ahí, me llama la atención que, que cuando me fui, no había mujeres. Y ahorita hay muchas mujeres que están ahí. ¿Y qué año es ahí? 1946. 1946. Pero hay muchas mujeres ahí, también con uniforme. ¿De servicio? Sí, se ven cistosas. Ajá. Pero están, se ven bonitas. Pero, pero cuando yo me fui no había una sola. Y ahora, y ahora ya son muchas, muchas mujeres las que están ahí. Y, bueno. ¿Y aún no tienes esposa o novia? No. Aún no. Bien. Aún no. John, adelántate un poco y busca ahora otro momento igual de importante o más. Lo estás haciendo muy bien. Ajá. 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 ¿Y dónde estás ahí? No sé Estoy viendo unas paredes muy altas Pero no sé dónde estoy John, ¿cuántos años sientes que tienes ahí? No sé No tiene No tiene el registro de mí Pero está muy alta la pared Oscura Es de noche también Y no No sé qué Qué hago ahí parado ¿Te ves joven o viejo? Joven Joven ¿Y cómo es tu ropa? Tengo Es que no me puedo ver La oscuridad no me deja ver Estoy viendo a una niña Con su pelo Amarrado como con coletas Y una cara grande Morena Y me ve Pero es niña Tendrá como A lo mucho 12 años ¿12 años? Sí Tiene grandes ojos Es fea No sé qué hace ahí en la noche Es muy noche para que esté esa niña afuera De su casa ¿Qué hace esa niña afuera de su casa esta noche? Revisa su cuerpo Y dime si está todo bien Su ropa Cómo está vestida Revísala No sé Ya no está ahí Ya no la veo Pero era muy chiquita Para que estuviera esta noche Le puede pasar algo Que no le dará miedo Y yo no me veo tampoco Retrocede un poco el tiempo John No Retrocede la película Vete un poco más hacia atrás Y revisa si moriste ahí Sí 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 me morí ahí ¿Y cómo fue? Ya era viejo Ya no podía caminar ¿Enfermaste? Sí ¿Ves tu cuerpo ahí? ¿Cuándo muere? No Retrocede un poco Un poco más No No, no lo veo No sé dónde está Solo me veo sentado Estoy sentado En la casa de mi mamá Y ya soy grande Las manos las tengo muy arrugadas Muy arrugadas Y con muchas manchas en las manos ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Como 85 ¿Te casaste? Sí ¿Tú viste hijos? Sí, ya tengo nietos Pero no viven ahí con nosotros ¿Y tu esposa está ahí contigo? No, ya se murió también John, retrocede el tiempo Un poco más Sí Y dime ¿Qué está sucediendo? Veo una mujer bonita Muy blanca Alta Con el cabello muy bien peinado ¿Es algo de ti? Ernesto Va a ser mi esposa Observa sus ojos Y dime si están presentes En la vida actual de Ernesto No Bien Pero tiene una sonrisa muy bonita ¿Te enamoras? Sí Toda su ropa es muy Es muy bonita Todo Como que muy Muy elegante Muy arreglada Muy peinadita Muy Su ropa muy Muy limpiecita Ahora adelántate un poquito Cuando nace tu primer hijo Está lindo Sí Es hombre Es hombre Corrimos Yo estoy muy nervioso Santo Pero está mi mamá Y me dice que me calme Y me dice que me salga Salte porque Me estás poniendo a mí nerviosa Ahora sí puedes ver los ojos de mamá Sí Sí Sí, ya los veo Son como los de mi mamá De ahora Ahora te das cuenta ¿Por qué la quieres tanto? Porque es mi mamá Desde hace muchos años Así es Y sabes que Cuando me dijiste Que debiera Sus ojos Con verle El vestido Y su pelo Supe que era mi mamá Mi mamá de ahora Así es Mira qué bonito Qué bonita Qué bonita oportunidad Te da el universo ¿Verdad que sí? Sí Ella me quiere Y yo la quiero Ajá Y siento mucha paz con ella Ajá Ella me da la seguridad Que no tengo Ajá Ajá Ese lo veo Ya más grande Y es muy travieso Muy travieso En su mirada Reconoces a alguien En esta vida actual No Bien No lo he visto Pero es muy travieso Ajá ¿Eres bueno con él? Soy estricto con él Con los dos Ajá A veces me desespera Un poco El más chico Porque es muy latoso Hace mucho ruido El solo Y Y me desespera A él le pido Que se calle Por favor Porque Y a su mamá También le dice Que la va a volver loca Es muy 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 latoso Pero es Pero es bueno Y su hermano El grande Es más Tranquilo El más Más ecuánime Y es Más bien portado Ajá Y quiere mucho A su mamá Bien Mucho La La adora La idolatra Y cuando Nos enojamos Él Siente como que Me odia Ajá Porque no debo Decirle cosas A su mamá Ahora que ves Los ojos De ese hijo Que idolatra A su mamá Están presentes En la vida De Ernesto Sí Pero Y quién es Una de mis Hermanas Ajá Ese niño es muy Muy bien portado Y es muy amable Con todos Y yo a veces Soy grosero Con él Porque los trato A los dos Igual Los dos Les grito Y les digo Que Que hagan Pero sabes Que me da miedo Que haya otra guerra Y que se tengan Que ir ellos Que ahora ellos Sean los que se enlisten Todas las noches Le pido a Dios Que ya se acaben Las guerras Y que ellos No vayan Ajá Se fue De la casa Pero Pero no se fue Porque nos peleemos O algo Sino porque Se fue A estudiar Ajá Es muy rebelde Y ya le dije Que entonces Se va a quedar A trabajar Como peón En la granja Porque no va A estar de flojo Es mi hija Es mi hija Paulina Y yo lo trato mal Pero es bueno Nomás que es muy travieso Y muy ruidoso No quiere estudiar Y Nomás quiere estar jugando Y Y su hermanito no Porque su hermanito Si quiere estudiar Y Y se fue Se fue Y Y ya estudió Y se trabajó Y ahí Conocí a una muchacha Ajá Y se casaron Allá Y tuvimos que ir Y nos tuvimos que poner Yo me tuve que Poner traje No me gusta La corbata Me aprieta Me ahoga Tuvimos que ir Porque Él quiso Que fuéramos Y fuimos su mamá Mi mamá Su hermanito Y yo Bien Ahora adelántate un poquito Y dime Y dime ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Pues que Que va a tener Unos hijos Va a tener un hijo Ajá Y le avisaron a su mamá Y su mamá Me dijo a mí Y nos dio mucho gusto Ajá ¿Vas a ser abuelo? Voy a ser abuelo ¿Estás contento, John? Sí Sí Sí, porque Porque sí quiero que sea Verlo como es Ajá Me gustaría que fuera niña Porque son por hoy niños Pero 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 no Lo que sea Es Además lo que ellos decidan Está bien Yo no Ajá Y mi hijo El chico también tiene un Ya tiene una novia ahí del pueblo ¿Y cuántos años tienes ahí? Pobre niña Quién sabe cómo le vaya a ir con ese loco Tengo casi 60 años Ajá Ya es tiempo de que sea yo abuelo Ajá Ya es tiempo Y dime ¿Tu esposa te ama? No Pero no Pero la entiendo Soy una persona muy difícil de tratar No sé La verdad no sé si me quiera o no A veces es tan distante Tan esquiva que a veces siento que no Me gustaría que fuera Que fuera más cariñosa y que me entendiera Ella cree que porque Porque fui a una guerra Mi corazón es duro y no Yo quisiera que también me abrazara Y que me dijera Que me quiere Y que también Ella me puede proteger así Y me siento solo A veces me siento perdido Porque quisiera que ella me entendiera Porque quisiera que me entendiera Que por ser así No quiere decir que no tengo sentimientos Si tengo Y también necesito que a veces sentir cariño No como a mi madre Porque yo sé que es diferente Pero Pero si quisiera que me quisiera Que me quisiera Que me comprendiera Yo me trato de acercar pero no Ella no me No me acepta Ella cree que Que fue muy fácil Pero no fue fácil No fue fácil Y que necesito Cariño A veces me gustaría que me abrazara Y que me Que me consolara como niño Yo sé que no No lo soy Pero Pero tengo Estoy ya solo Me siento solo Tu salud es buena John Si Si, si soy buena Ahora adelántate un poquito en esa vida Y dime ¿Qué está sucediendo ahí? Pues hay una Hay una fiesta pero Es como la feria del pueblo Y estoy ahí Estoy viendo Pero estoy solo No están ni mis hijos Ni mi esposa Mi mamá ya se murió Y pues Me da gusto verla Pero Pues no sé No sé por qué estoy ahí Veo La gente Compra comida Ve cosas Ah yo Yo voy a cobrar algo Y más vale que me apure Porque Si no El señor que me paga Va a cerrar Y me apuro para llegar Y bueno Me da gusto ver a la gente Que se divierte Ajá Y ese señor ¿De qué tiene negocio? Se lleva la La semilla que recojo Ajá A otro estado Me la compra ahí Y la vende En otro lado Parece que yo también Ya siempre Cole Y me la Me la compra Y la lleva Ajá Y la distribuye A otro estado Pero no sé No sé Bien a dónde Su gente me dice Pero Pues la verdad No me interesa mucho Lo que me interesa Es que me pague Llegaste a tiempo A que te pague Sí Pero tiene mal genio El señor Ajá Y Sí Sí me apagó Y ahorita que salga Voy a comer algo Porque tengo hambre Voy a buscar Qué comer ¿Y los ojos de ese señor No reconoces a nadie? Creo que sí Sí Pero más que por sus ojos Por su Por sus ademanes ¿Y quién es? Es mi abuelo ¿Y quién? El papá de mi mamá Es grosero Y habla muy fuerte Y dice groserías Y todo Pero yo no lo Conmigo se Modera Pero además Gente la trata mal Es muy blanco Tiene Tiene El pelo también blanco Y está ya Medio calvo Ahora adelántate un poquito Otra vez veo La pared muy grande Está muy grande Esa pared No sé qué es Y está oscuro Es de noche ¿Ahí te ves joven O viejo John? Joven Bien Pero no me llamo John ¿Ahora cómo te llamas Eusebio? Eusebio Y tengo un sombrero grande Y vengo tapado ¿Eres joven ahí O viejo? Joven ¿Tres un sombrero? Grande ¿Y tu ropa? Tengo un pantalón rayado Y una camisa blanca Pero las Me estoy cubriendo Con un Con una cobija Creo ¿Hace frío allí? Sí Pero es noche Es que es noche Y se oyen Se oyen cosas Es como Como grillos Y otra vez Tengo frío En los pies Mucho frío Y ese lugar En donde estás ¿Cómo se llama? No sé No soy de ahí yo Pero Yo vengo de más allá Pero no sé por qué estoy ahí parado enfrente de esa pared grande Y oscuro Ahora puedes flotar Eusebio Flota Flota Sube Sube Y ahora desde ahí arriba Te es más fácil Ver qué está sucediendo ¿Por qué está esa pared ahí? ¿Por qué tienes frío? ¿Qué haces ahí? Revisar Llevo 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 cosas Y esa es Una casa Esa es una casa Pero es una casa grande Se ve Una iglesia Pero Están durmiendo Ahorita ¿Y qué cosas llevas? Papeles Me mandaron a dejar papeles Pero están durmiendo Y No me van a abrir hasta mañana Y está lejos Hace mucho polvo Pero hace frío Y está lejos Está No hay nada No hay casas alrededor Ajá ¿Y dónde vas a pasar la noche? Yo creo que Enfrente Donde está una puerta Yo vengo de un Yo vengo de un Pueblo que se llama El Moral ¿Y eso en qué país es? Es en Chihuahua Ajá ¿Y qué año Sientes que es ahí? 1917 317 Eusebio Adelántate un poco Y revisa Y revisa ¿Qué sucedió? Ahí donde fui a dejar el papel Es Viven Los padres Esos Son Pues dicen monjes Pues quién sabe Yo creo que es un monasterio No sé Pero ahí viven Ajá Y le llevo los papeles Al señor ese Al que Pues yo creo que es el director O no sé cómo le digan Pero Es señor Es para Son para ellos los papeles Ajá Y Ya me Ya me Antes de que me reciban Ya me metieron a la cocina Y ya me ofrecieron Desayunar Porque ya tenía yo frío Ajá Y está el señor ese Y me pregunto Que cómo me fue En el viaje Y le digo Que bien Y me dijo ¿Y cómo están los caminos? Bien Le digo No hubo nada Dice Ah Qué bueno Y ya me está dando café también Eusebio ¿Ahí eres humilde? Así Ajá Pero traigo una pistola Y un cuchillo Pero sí Soy humilde Ajá Muy humilde ¿Tienes familia? Sí Pero se quedaron en el moral Ajá Ahora adelántate un poco ahí Y dime ¿Qué sucede? Parece que Ah es que yo vivo en una casa Que no es mía Ajá Y el señor ese que Donde el dueño Es mi patrón Ajá Y los vende Y los vende pa'l otro lado Se los vende a los gringos Ajá Y algo les mandó a los sesos Al señor ese Al padre ese Ajá Y este Algo les mandó a decir Porque estaba Luego Se ve que estaba preocupado Se preocupó Pero no me dijo nada Le dije que siempre quería Que me llevara yo otra cosa Y me dijo que no Y me dijo que no Pues total Y ya Hay Hay guerra Se están peleando unos y otros Y Llegan muchas noticias De que De que se están peleando ¿Y quiénes se pelean? ¿No se vio? ¿Qué dicen las noticias? Pues yo no sé leer Nomás lo que nos platican ¿Y qué te platican? Que los rateros Están queriendo Apoderarse de las cosas Que no son suyas Y que Y que por eso Se están peleando Pero ¿Qué dice El patrón? Que si nosotros Sabe que se entera Que estamos metidos en eso Nos va a colgar De un árbol Que hay ahí Grandote ¿Y tú has escuchado Hablar de Villa? Sí Ese señor Hasta allá Y todos dicen Que es un ratero Que se roba Las vacas Y que se roba La comida Y que se roba Las mujeres Dice Pero otros Dicen que Que ayudan Los pobres Así como nosotros Pero yo no me puedo ir Porque tengo familia Mi esposa Híjole Y tengo seis hijos Y están chiquitos Y no me puedo ir Porque si no ¿Quién les va a dar de comer? Ese señor Los va a correr De ahí De donde vivimos Vivimos en unos cuartos Ahí de donde De donde Todos los sesos Que viven Ahí estamos Sí Pero sí Se oye mucho A ese señor Villa Dicen que Que es malo Dicen que Más para allá Para el centro Para donde La capital Dicen que ha matado A la familia De los que no quieren Acompañarlo Entonces este Pues le tenemos Miedo acá Eusebio ¿Y cómo se llama La hacienda Donde trabajas Tiene nombre? El moral ¿Y tu patrón Cómo se llama? Ese señor Es holandés Dice que es de un Que viene de un Pueblo de Holanda Me imagino Que es un Bueno Nos han dicho Que Que es otro país Que no está cerca De ahí Y este Y bueno Nosotros le decimos Al patrón Seguí adelante Tiene esa vida Y busca Otro vento Importante Nos estamos Muriendo de hambre Casi Casi no Casi no comemos ¿Ya no trabajas Con el holandés? No Se fue Tiene miedo Dejó ahí El La hacienda Y se llevó A toda su familia Pero no se fue Para Para la capital Ni nada Se fue para 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 Estados Unidos Y Ya dejó ahí La hacienda Pero Ya casi no hay De comer Y muchos Ya se fueron Ya se contrataron Me dicen Que en otra hacienda Y que Si queremos Irnos para allá Que nos vayamos Porque Porque si no Nos vamos a morir De hambre ahí El único Que se benefició Fue un El que Encargado El administrador Se quedó ahí De encargado Y es Ese es más grosero Que el holandés Y se fue Se fue Y dejó ahí Sus cosas Eusebio Sí Eusebio Elisa los ojos De tu familia Y dime Si están presentes En la vida de Ernesto Híjole Son muchos Son muchos ¿Por qué no les veo Los ojos? ¿Los de tu esposa Tampoco los veas? No Tampoco Muy bien Está bien Ahora adelántate Un poco más Y busca un evento Bien importante Ya fui Ya fui a dejar A mi esposa Y a sus hijos A mis hijos Con Con sus papás De ella Porque Ya no podemos Nos vamos a morir De hambre Si no hago algo Y ya me han dicho Que Que en las filas De villa Pagan Que tienen Que tienen un salario Y que aparte Donde llegan Pueden quitarle Lo que quieran A la gente Y no les dicen Nada Entonces Pues me voy a ir Para allá Porque Si no mis hijos Se van a morir De hambre Ahorita ya Nadie quiere dar Trabajo Porque Los importantes Ya se fueron Y para Chihuahua Está muy lejos Yo vivo muy lejos De Chihuahua De la capital Pero de todos modos ¿Qué vamos a hacer allá? Todos se quieren Ir para allá Para encontrar trabajo Porque Dicen que ahí Los que se fueron Pues se fueron Ahí con ellos Y yo me voy a ir Para allá Porque Porque no quiero Que les pase nada A mis hijos No me importa Ahora adelántate un poco Y dime ¿Ya estás ahí? Ya ¿Y a dónde llegaste? ¿Qué estás haciendo? Observe Estamos comiendo Estamos Más bien Estamos cenando Están haciendo ahí Pues tortillas Y frijoles Y salsa Porque es lo único Que hay Pero Saben muy ricos Y está La alumbrada Y está Y no hace frío Pero tampoco Hace calor Y hay mucha gente Todos están durmiendo Otros comiendo Y están diciendo Que bueno Yo quería conocer Al Villa Pero no lo he visto Dicen que hay Que Poca gente Lo ha visto Porque están Es grande Todos sus seguidores Y si es cierto Que les pagan Si te han pagado No Nada Pero Pero donde hemos llegado Si agarro He agarrado Y quiero juntar Para mandárselos a mis Pero dicen Que no es seguro Porque Luego se los Quedan Los telégrafos Pero ya tengo Algo guardado Entonces Se los voy a Se los voy a A enviar Bien Ahora Ernesto Congela Esa imagen ahí Congela Flota Sube Sube Sobre esa imagen Sube Haz un puente A la vida Actual De Ernesto Y revisa Si de allí Viene Esa necesidad De trabajar Tanto Por tu familia Actual Si No quiero Que se mueran De hambre Pero ahora Ya lo puedes Dejar pasar Porque no es 1917 Has hecho Las cosas bien Pero me da miedo Tengo miedo Que Que otra vez Tengan hambre Tú no sabes Lo que es Tener hambre No haber Que comer Y Tengo miedo Que ellos Tengan hambre Mi hijo El más chico Tiene hambre Y no voy A dejar Que le pase Nada Porque Porque su papá No haga nada Por tener Para que coma Ahora adelante Tienes a vida Eusebio Y busco Un evento Igual de importante Como ese O un poco más Mucha gente Se está reuniendo Y están diciendo Que Yo ya pregunté Que qué pasa Y Están viendo ahí Y está uno Como Como Mero Lico Gritando Pero no le oigo Desde donde estoy Porque hay mucha gente Y grita Y grita Y Y la verdad Es que Su voz Es muy Estridente Entonces Me molesta Pero grita Parece que Mataron a alguien Y toda la gente Ahí hay señoras Llorando Y están llorando Mucho Y dice que Y mataron Parece que Se murió Villa O lo mataron Y la gente Está llorando Y están ahí Mucha gente Está mucha gente Está ahí Estamos a un lado De una iglesia De la iglesia Están llorando Su muerte Sí Muchos Todos Y yo les digo Que yo no lo conocí Que me hubiera gustado Verlo Pero nunca lo vi Eusebio ¿Ya terminó la guerra? Ya Ya Yo ya estoy trabajando Ahí Me duele esta mano Porque Están muy frías Las ures De la De la vaca Y me duele Porque yo Me tengo que parar Temprano A ordeñarlas ¿Y qué fue de tu familia? Está conmigo Gracias a Dios Todos están conmigo ¿Y cómo se llama Ese lugar Donde ahora vives? Es la ciudad Es una ciudad Camargo O Camacho No Es Camargo Pero ahí es grande No es así como El pueblo Donde vivimos No Esto es grande Y bueno Ahí por lo menos Comemos Pero Ya me duelen Las manos De la vaca Las vacas Es que Sale muy caliente La leche Y temprano Duele Me duele Ahorita aquí Ya hasta me duele Acá Mira Es que ordeño Pero Pero gracias a Dios Mis hijos y mi esposa Están ahí Gracias a Dios Que lo hiciste bien Sí Ernesto Revisa si de esa vida Viene el dolor De estómago Y de garganta Pues creo que Me caí mal La leche Siempre que me la tomo Me dan ganas De vomitar Y no la No la puedo tomar Pero les Tengo que decir A mis hijos Que se la tomen Porque Se tienen que alimentar Pero a mí Me hace daño Mucho daño El mal Su olor Me Me causa náuseas Bien Ahora ve al final No puedo tomar con nata No me gusta Es muy desagradable Sí Bien Ahora ya sabes De dónde viene Tu molestia en el estómago Ahora ve al final De esos días Eusebio Cuando muere tu cuerpo Soy grande Ya estoy viejo Tengo 85 años 85 años Y ya no uso botas Ya tengo que usar guaraches Porque me duele ya las piernas Ah Más duele ahorita Más duele Tu esposa sigue ahí contigo Sí Y dime cómo mueres ahí De viejo ¿Ves tu cuerpo? Sí Estoy encima de una mesa Ajá Y hay velas ¿Te desprendes con facilidad De ese cuerpo Eusebio? No sé cómo ¿Vas hacia la luz? Pues estoy muy tranquilo Como que si ya me hubiera hecho falta Morir Sí Ya me hacía falta Ya estaba yo muy cansado Para descansar Sí Ya me dolía demasiado Las manos Y veo mi mano Y está chueca Este dedo lo tengo chueco Eusebio ¿Vas a la luz O ya estás ahí? Pues me siento muy tranquilo Y la gente que está ahí Pues también está tranquila Sí, pues ya estaba yo ya más Ya no estaba yo joven Dime si observas tu cuerpo ¿Desde dónde? Ahí parado Junto a él Yo estoy parado Y está Y hay gente ahí Pero la verdad No la veo bien ¿Por qué? Hay unas viejas Acachismosas Que están Diciendo Cosas Pero no Están criticando a alguien Pero no sé a quién Porque están cuchicheando ahí Las dos señoras esas Se deberían de salir Al patio A cuchichar No a estar ahí Pero yo estoy Yo me veo Y estoy tranquilo Bien Eusebio En el momento En que muere Tu cuerpo Llegó una luz Para que la siguieras ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no la seguiste? No la vi Bien Ahora voltea hacia arriba Y ahí está la luz ¿Ya ves? Sí Pues no sé La verdad No sé si sea eso Pero Hay algo ahí Ahora ve hacia la luz Ahí es donde le corresponde A tu espíritu estar Sí Ya me voy Porque Ya estoy cansado Ya no tengo acá Ya Ya cada quien tiene su vida Ya no necesita ¿Cumpliste con tu misión? ¿No que sí? Con tu trabajo De cuidar a tus hijos De alimentarlos Sí ¿Lo hiciste bien? Sí Entonces Bueno Yo digo que sí Claro que sí Lo hiciste bien Ahora ya puedes descansar Voy en paz ¿Y estás ahí? Sí Pero sigo viendo Ahora sí Ya lo veo lejos A tu cuerpo Sí Muy bien Yo no entiendo Por qué me pusieron En esta mesa Yo creo que Crieron que era yo Pan De muerto Ahí estoy Mira Te creyeron Pan Pan De muerto Ajá Y ahí estoy Ahí un puesto En la mesa Y ya estaba yo Re feo Y estaba yo Ya re viejo Eusebio Eusebio Ya estás en la luz Porque ahora que llegues A la luz Te quiero pedir un favor Para un amigo Pues A ver Mira Estoy viendo Algo como si fuera Un cuerpo Pero no tiene No tiene cara No tiene Bueno Tiene cara Tiene pies Tiene manos Pero no le veo la cara Ni como que está Muy brillante Ajá ¿Le quieres preguntar Quién es? Sí Ajá ¿Qué hace ahí? Preguntarle ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres tú? ¿Yo qué hago acá también? Pues mira Es Es muy agradable No me dice nada Pero Pero siento bien Ajá Siento mucho calor Bueno No calor Sino Muy confortable Ajá Ya no tengo el dolor Del pecho Ni de la mano Ajá Es que ahí en la luz Se van todos los dolores Ahora pregúntale Si él es tu maestro ¿Tú eres mi maestro? ¿Tú eres mi maestro? Pues Parece que sí No me dice nada Pero parece que sí Él se comunica contigo Por medio de pensamientos Ok No vas a escuchar la voz Como la mía Ok Entonces sí Ahora escucha con tu corazón Sí Le quieres preguntar a tu maestro Si tiene algún nombre Si lo podemos llamar De alguna forma Se llama Se llama de alguna manera No me dice nada Yo le voy a poner el brillante Porque Brilla mucho Y el brillante te transmite paz Sí Mucho Bien Ahora desde esa dimensión de luz Donde te encuentras Si el universo lo permite Revisa esa vida Eusebio Allí de botas De huaraches Con villas Allí en el moral Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Pues Que tengo que trabajar Para mi familia Lo hiciste bien, ¿cierto? Sí Todos estaban ahí Ahora que lo hiciste bien Ya no es necesario Que trabajes tanto Para esta otra familia Porque también lo hiciste bien Puedes darte un poquito De descanso O pregúntale al brillante Si está de acuerdo Sí ¿Verdad que sí? Dice que sí Claro Que necesito descansar Ahora desde esa dimensión de luz Donde te encuentras Eusebio ¿Qué mensaje le quieres dar a Ernesto? Que es tu misma esencia Pero ahora en esta vida Que valore más lo que tiene Y que deje de ser Tan protector Que los cuide pero que no los ahogue Exacto Y que trabaje Pero que comparta más con su familia Porque si no Cuando sean grandes Se van a ir y lo van a dejar Mira que bonito mensaje ¿Le quieres agradecer a Eusebio Ese mensaje tan bonito Ernesto? Sí Bien Ahí está Y ahora pidele a Eusebio Que pida autorización a la luz Para retirar de tu cuerpo Lo que le corresponda a él Por favor Llévate lo que tú hiciste Que no es mío Yo ya no lo puedo tener aquí Por favor Llévatelo Ahora sí veo mucha luz Haz de cuenta que es como Como un sol Mira que bonito Y está allá arriba Y dime ¿Qué está retirando de ti Eusebio? Que se lleva La desconfianza La desconfianza ¿Se lleva algún malestar? ¿Alguna molestia en tu cuerpo? El estómago Que también lo retires O no es tuyo Llévatelo por favor Ya déjame vivir feliz Y dale las gracias Por eso tan bonito Que estás siendo Gracias 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 Descansa Porque también trabajas Tu mucho descanso Y dime Esa luz que está ahí Tan bonita ¿Te llega algún mensaje De ella? ¿O del brillante? De paz Mucha paz Mira que bonito Como si Como si no No existieran los problemas Disfruta de esa paz Y me dice el brillante Que todo va a estar bien Ahora escucha el mensaje Completo Y repítelo Me dice que nunca Ha estado solo Que siempre ha estado conmigo Pero me señala alguien más Que está conmigo ¿Y quién es? Una niña Y ella me guía Y me guía ¿Tienes algún acuerdo con ella? ¿Algún parentesco? ¿Quién es? Fue mi novia Cuando teníamos 15 años Mira que bonito Pero se murió de cáncer ¿Y ahí está cuidándote? Ahí está Mira que bonito Sigue igual de flaca Cuando vivía aquí Pero se ríe mucho Está feliz Sí Es que ya no le duele nada Pero se ríe conmigo Más bien se ríe de mí Ahora pídele por favor Al brillante Que te lleve el momento En que John Muere Si es posible El universo lo autoriza Quiero Quiero ir cuando se muere John Ya ¿Y dime qué está sucediendo ahí? Estoy en una cama de un hospital Por si eso que está muy duro el colchón Me lastima Y está muy chiquita la cama Mis pies dan contra Contra la parte de los pies Y me da frío Es metálica Y tengo frío ¿Y de qué mueres ahí John? Tengo una infección ¿En dónde? En el oído Y me duele Y me duele Pero también me duele la garganta Me arrastro Es más No puedo doblar bien De ahí viene la molestia en la garganta ¿Cierto Ernesto? Creo que sí Bien Y me duele también mucho Un ojo El derecho John ¿Ahí eres viejito? Sí También También tengo ya casi 85 años Y me duele también una pierna Me sube el dolor a la rodilla También de la derecha ¿Te desprendes con facilidad De ese cuerpo? Sí ¿Significa que vas a la luz O ya estás ahí? Pues otra vez está el brillante Ahora revisa esa vida de John Y dime ¿Qué fuiste a prender ahí? A esa gran guerra Pues primero Que fui porque Porque eran malos Porque teníamos que liberar al mundo de los malos No podíamos dejar que Lo único que puede justificar Que haya muerto tanta gente Es que las próximas generaciones No tengan que hacerlo Aprendí el honor La lealtad Y el respeto a los demás Aunque sean muertos Y bueno A mi manera Pero aprendí Pero estar tirado ahí En medio de la nada Pobrecitos Entonces aprendiste también A querer y respetar A esas personas Muertas Sí Y también a valorar A mi mamá Aprendí que cuando estás más lejos De la tierra La tierra es la que te regresa Pero sobre todo Que si tú tienes a alguien A quien querer Es más fácil Que regreses vivo Que si no tienes a nadie Eso es cierto John ¿Y qué mensaje le quieres dar a Ernesto En esta vida actual? Que yo ya hice por ti Lo que tenías que hacer tú Ya no tienes que pelear una guerra Ya vive tu vida Sin que tengas que pelear Mi vida fue más dura Que la tuya Y salí adelante Algún día Dios me va a perdonar Por todo lo que hice Y yo me voy a perdonar Por todo lo que vi No se imagina Ni siquiera se imagina Lo terrible que es eso John Pregúntale Al brillante Si ya te perdonó Dios Por todo lo que pasó Ahí en la guerra Ya me perdonó Dios Dice que cuando Cuando supe que me había enjuiciado Nunca Así es Me dice que siempre me ha querido Que siempre me ha querido Claro que sí Ahora John Pide autorización a la luz Para que retires del cuerpo De Ernesto Por todo lo que te corresponde Por favor Ayúdenme Para que Descargue lo que tenga que cargar Porque Eso no es responsable Y si ustedes ya me perdonaron Pues quítenle también Este lo que Lo que yo tengo ¿Y qué están retirando? El dolor Es mucho dolor Sí Entrégalo Ernesto No te corresponde Es que es mucho A veces A veces A veces Yo pregunto ¿Por qué tuvimos que vivir eso? Pero por favor Quítenlo de aquí Llévenselo Déjenlo Ya no es necesario Ahora permite Que el brillante Retire todo eso de ahí Es cierto Ya no es necesario Tienes Tienes puedo respirar. También eso retiraron, ¿cierto? Sí. Ahora revisas el insomnio, ¿también venía de ahí? Sí. ¿También que lo retires? ¿Por qué no? No podíamos dormir siempre porque tenemos que estar alerta, pero ya no. Ya no se necesita. Entrégale su ayón. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí. Revisa si la migraña viene de ahí. Sí. También entrégales. Era mucho ruido. Tanto que te quedabas sordo. Sí. Y este oído. Casi no oía. Y ahora pregúntale al brillante si hoy sanas de todo eso. Si hoy tú, Ernesto, sanas de la migraña, de los dolores de estómago, de ese carácter iracundo y violento. Pregúntale a ver qué te dice. Hoy voy a sanar de todos mis males. Ya no necesito estar enojado con los alemanes. Ya no necesito estar enojado con los mis enemigos. Mi dolor de cabeza, mi estómago, mi garganta y mis manos. ¿Se va a ir? Dice que sí. No habla mucho. Bien. No necesitas, ¿cierto? No más hace así. Bien. Agradezco infinitamente todo ese regalo tan grande. Gracias. Que no te lo pudiste llevar antes. Me dice que no. 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 Todo llega en su justo momento. La vida es perfecta. Ahora pregúntale al brillante sobre ayudar a esos hermanos que se acercan a ti. No quiero. Bien. Entonces, dile que ya no estás en esa guerra. Que también John retire eso de ti. Me dice que no. 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 Que me necesitan. Pero yo no quiero. Que me necesitan. Ni siquiera sé cómo hacerlo. No quiero. Pregúntale. Solo por cultura general. Por favor, llévatelo. No quiero. Ayúdalos tú. Tú que eres brillante. Yo no. Yo tengo miedo. Bueno. No miedo así. Sino miedo a no ayudarlos. A sentir dolor. Porque... Se me clama su dolor acá. Ay, ven acá. A mi mente y a mi ojo. Y no puedo hacer nada. Y por eso no quiero que vengan. Porque no los puedo ayudar. Pregúntale cómo protegerte. Ay, no sabía. Protégeme, por favor. Porque... Cada uno... Es como si fuera una espina. Que se clava y... Y duele. Escucha. Escucha cómo te dice que te protejas. Para que dejes de somatizar. De sentir eso. Me dice aprende. Pero no me dice que aprenda. Que traiga tu pantalla mental. Una imagen que te ayude. Me dice aprende. Aprende. Pero ¿a qué aprendo? ¿Qué? O por lo menos no me dejes solo y... Y tú enséñame. Porque no sé qué. No voy a aprender. Me dice que sí. ¿Y él estará ahí contigo? Me dice que sí. Ay, esta niña metiche también. Pregúntale a esa niña metiche cómo. A ver si le autorizan decirte. ¿Tú me vas a decir? Dice que no. Eso es tu aprendizaje. Pero dice que... Que si no siempre me ha llevado a donde debo ir. Ahora Ernesto... Visualiza aquí en esta habitación. Y dime si hay alguien que requiere ayuda. Sí. Yo estoy contigo. Es una niña. Bien. Es una niña chiquita. Ajá. Tiene un vestido azul en... Como de... Como que es brillante su vestido y... No sé cómo se llama esa tela y tiene una pechera... Una pechera blanca. Ajá. Está peinada como de caireles. Bien. Y sí, está triste. Este... Ahora pregúntale. Dice que... Que su mamá... Su papá... Tenía dinero. Que se la robaron. Y la mataron. Y la tiraron aquí. Bien. Ahora revisa... Tu cuerpo como está... Tu ojo... Tu pecho... Revisa. Bien. ¿Te das cuenta? No me duele. Estás aprendiendo. Ahora dile a tu maestro... Que si debes de utilizar las palabras, voltea hacia arriba... Y vea la luz. Pregúntale al brillante. Puedo... Puedo decirle que vaya la luz. Ok. Dice que todavía no. A ella. Todavía no. Pero que ya está cerca. Pero no voy a ser yo. Díselo. Desde tu amor. Sin miedo. Es que es chiquita. Y no se se ve entiendo. Háblale con tu corazón. El amor... Es una comunicación universal. Lo entienden hasta las plantas. Mira... Yo te... Con tu corazón. Yo no te voy a poder ayudar. Por el momento. Por el momento, pero... Yo te voy a proteger. Hasta que llegue ese momento. Te lo prometo. Y voy a estar contigo hasta que... Hasta que tú te vayas a la luz. Para que descanses. Siempre hay algo mejor. Y esto que está aquí no es lo mejor. Entonces... Yo te voy a ayudar. Pero no voy a ser yo. Y... Me hubiera gustado, pero... Pero quiero que sepas que te voy a proteger. Y tú sabes que te... Que te puedo proteger. Ahora pregúntale al orillante qué opina de eso. Que te aconseje si está bien. ¿Está bien eso? Dice que sí. Nomás hace así. Bien. Ahora pregúntale... ¿Cómo puede ser esa protección que le des a esa pequeña? Dice que mientras yo esté... Nadie se le va a acercar. Muy maravilloso. Ahora pregúntale al orillante... ¿Cómo proteges tu energía para que no... Se baje? Aprende, dice. ¿Por qué me dice eso? Porque ese es el aprendizaje. Pero... Está bien. Ahora vuelve a tu centro. Aquí hay una luz. Vuelve a tu centro. Aprende. Obsérvate. Por dentro. Con los otros ojos. Vuelve a tu centro. Y dime qué sucede ahí. Veo. Pues nada más veo como una esfera de mucha luz. Eso bien. Muy bien. Pero mucha luz. Ahora permite que esa luz se expanda. Suba, 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 suba. Suba, suba. Te cubre tu cabeza. Y también esa luz baja, 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 baja. Hasta tus pies. Y te hace sentir muy, mucho bienestar. Porque es tu luz, es tu centro. Sí. Pregúntale al brillante si eso está bien. ¿Eso está bien? Sí. Excelente. Bien hecho. Y se ríe mucho. Le gusta que estés aprendiendo, ¿verdad que sí? Sí. Claro, lo estás haciendo bien. Como si fuera tan fácil. Pero sí. Lo estás haciendo bien. Ahora, revisa en esta habitación si hay alguien más. Yo estoy contigo. ¿Y tu centro está activado? Sí. Bien. ¿Y cómo es? Es alto. ¿Es su nombre? Es mi papá. Yo te quiero mucho papá, yo te quiero mucho. Siempre te quise mucho. Te adoro, mi papá. Perdóname, creo que el que se portó mal fui yo. Pero yo te quiero. Y lo único que yo quería es que tú también me quisieras a mí. Ahora escucha, ¿qué te dice papá? Está llorando. Y dice que... que él también tuvo una vida muy difícil. Pero que no fue con la intención de lastimarme. Ahora pregúntele al brillante, ¿cómo sabes quién sí es el momento de irse a la luz y quién no? Que te marque una señal. Me dice que mi papá va a esperar un poco más. Bien. Pero espero que no sea por lo que estoy pensando. Por favor, papá. Deja a mi mamá. No. Todavía no. Por favor. Por favor. Es mi mamá, no. Todavía no. Pregúntele al brillante. No te angustes y pregúntele al brillante. ¿Brillante, por favor? Me dice que... que no. Bien, entonces tranquilo. Tranquilízate. Y ahora dirígete hacia papá y dile. Papá, reconozco tu jerarquía. Papá, reconozco tu jerarquía. Te reconozco como mi ancestro. Te reconozco como mi ancestro. Me inclino ante tu destino. Me inclino ante tu destino. Y hoy te pido permiso. Y hoy te pido permiso. De hacerlo diferente. De hacerlo diferente. Dale un buen abrazo, papá. Abrázale mucho. Dile todo lo que lo quieres. No era necesario que fueras tan duro contigo. No hubiera entendido. De todos modos, papá. Pero te quiero. Te quiero mucho. Él dice que también me quiere. Mira qué bonito. Y ahora lo quieres perdonar las equivocaciones. Sí. Sí. Perdóname tú también, papá. Perdóname por todo el tiempo que te dejé solo. Perdóname por todo el tiempo. Pero... Pero yo te quiero y siempre te voy a querer porque eres mi papá. Siempre. Y ahora pregúntale al brillante ¿Qué opinas de eso tan bonito que acabas de hacer? Lo aprueba, ¿verdad que está bien? Dice que sí Y por... Me dice que... Que lo cortes no quita lo valiente Nunca fui descortesco a mi papá, pero... Simplemente... Un poquito Le tenía miedo Ahora pregúntale al brillante ¿Cómo sabrás que hermano está listo para irse a la luz? Es confuso, pero... Es que dice que... Que cuando sea su tiempo... Yo lo voy a saber Bien ¿Y está bien? Nada más, no me dice nada más Cuando sea su tiempo lo sabrás Sí Y ya te dijo que él siempre estará a tu lado Sí Y ya aprobó que regreses a tu centro Cierto Bien, entonces ya tienes varias herramientas que utilizar Esto sí fue más duro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y la guerra? ¿Y la guerra? Pero lo hiciste bien, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Creo que sí Claro que sí Claro que sí Ahora agradecele a John que se haya llevado todo eso que era suyo Gracias Gracias Descansa Y espero que... Nunca nos volvamos a ver Pero gracias por lo que... Por lo que hiciste Y que no tuve que hacer yo hoy Eso significa que los domingos eran libres de descanso, en familia Sí Eso Sí Ahora despídete de John Despídete de Eusebio Buen camino Bien hecho Y pídele al Brillante si tiene algún mensaje para ti Para despedirnos Es sólo un decir Ya te dijo que siempre está ahí Sólo me dijo que me tranquilice Porque... Porque es lo que me toca vivir y lo que me toca cumplir Ajá Ajá ¿Te quieres preguntar en qué momento escogiste eso que traiga tu pantalla mental esa imagen? No... Está bien No... No sé por qué escogí eso pero... Debió haber sido en un momento de locura o de... O no sé si me drogaba o porque... ¿Cómo puedo escoger eso? Ni siquiera te imaginas... Lo que es... Hay mucho dolor regado Sí Y se siente, se huele el dolor, el dolor Ajá Yo lo puedo oler todavía ahorita Ajá Por la enseñanza del día de hoy Por la enseñanza del día de hoy Vete en paz Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo te acompañe siempre Siempre Eusebio Te doy las gracias por el aprendizaje Por todo lo que hiciste hoy Por mi amigo Ernesto Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo estén siempre contigo Maestro Brillante como te han llamado Ernesto Te doy las gracias por tu asistencia De hoy y de siempre Te pido por favor que en todo momento Acompáñese a mi amigo Ernesto Para que sepa equilibrar sus energías Y no sienta el dolor tan fuerte Me despido de ti y te doy las gracias Ahora Ernesto despídete de papá Del brillante Papá Vete tranquilo Todos te queremos Y a lo mejor Heredamos tu carácter y por eso Nos portamos así pero Pero de que te queremos te queremos Ve con Dios Y descansa ya También libérate tú de todas tus cosas De que te vaya muy bien Brillante Muchas gracias No sabía que existías Pero ahora cada vez que Que necesito Te voy a hablar Y te voy a buscar Y estoy seguro que tú me has ayudado en todas esas Cosas que Que luego vivo y te agradezco Porque creo que te doy mucha lata Y cuida a Angelina por favor Todavía es una chiquita Antes de que se termine de ir el brillante Le quieres pedir que por favor armonice tus energías Brillante por favor Primero quisiera que me dijeras como te llamas y que Para que no te diga el brillante Se ríe y dice que está bien Así Bien Ellos no tienen nombre ni los necesitan Pero has escogido uno lindo Y si él dice que está bien Entonces está bien Ahora pídele que equilibre tus energías Porque ya lo entretuvimos mucho tiempo Ayúdame por favor Te lo suplico Ayúdame a ser mejor como persona Como papá, como esposo Y como ser humano Y también si me puedes quitar las enfermedades que tengo Y el cansancio extremo te lo agradecería mucho Gracias Gracias a ti 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 Ayúdame la narzadía Gracias a ti Si Lasmas a ti Ayúdame la narzadía ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí recostado, Ernesto? Como 20 minutos. Llevas un poco más de dos horas. Ay, Dios. Alguien me va a tener que invitar a los tacos. Sí, yo. ¿Cómo te sientes, 20? Bien. Excelente trabajo. Sabes que normalmente yo estoy muy desesperado y no puedo estar mucho tiempo en una sola posición. Y aquí siento como que pasó todo muy rápido. ¿No le entiendes muchas cosas? Sí. Ay, Dios. Eso significa que ya estás listo para tu segunda etapa de vida. Relajado, tranquilo, flexible. Mejor papá, mejor esposo. ¿Cierto? Espero que sí, Dios. Yo creo que sí. Eso, claro que sí. Siempre en positivo y en afirmativo. Siempre, siempre. ¿Ok? Ok. Me voy a hacer la pregunta obligada porque esta sesión me parece que es bastante enriquecedora. Si te pongo cuadritos para que no te veas, ¿quisieras compartirlo en internet? ¿Quieres que sírva de algo? Muchísimo. Sin duda. Pero no me pongas la cara. Te voy a quitar la cara. Bueno, no sé si se pueda de alguna manera. Sí, se pone en cuadritos y no se ve. Bueno. Sí. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es 27 de septiembre de 2015. Ahorita ya estamos en 28. Dios santo. Perdóname. Excelente trabajo. Estoy muy feliz por ti. Gracias. Y bueno, también, porque somos un buen equipo. ¿Y sabes qué? Me siento muy descansado. Claro que sí. ¿Me dormí? No. ¿O por qué me siento tan descansado? Ay, pues porque te quitaste un peso de encima. Ajá. Los talotes que trayas ahí. Ajá. 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 Ajá.